Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. El sentido de esta conferencia es no solo mostrar que el trampantojo ha sido una práctica frecuente en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, en el arte del siglo XX y del siglo XXI, sino que, lejos de ser como a veces los modernos que atacaban, que despreciaban el trampantojo, nos han hecho pensar, lejos de ser el trampantojo, una práctica marginal, ha sido una práctica central, ha estado en el mismo corazón del desarrollo del arte moderno, entendiendo por arte moderno el arte de las vanguardias. No ha estado al margen de ese desarrollo, sino todo lo contrario, en el mismo eje de su evolución. Se podría incluso probar que el trampantojo no ha sido ajeno a la que aparentemente es su antítesis, la abstracción, el arte abstracto. Hay un arte abstracto en trampantojo. Por ejemplo, Bassarelli, en general, el op-art, es una manifestación de trampantojo en abstracto, de trampantojo no figurativo. ¿Por qué? Porque consigue las sensaciones de relieve, de profundidad muy vívidas, muy reales, sin la presencia de objetos reconocibles, con las puras figuras, con la pura geometría, con la simulación de una geometría tridimensional sobre la superficie de la tela, etc. Pero en mi conferencia me voy a limitar, no voy a hablar de la abstracción ni de la mayoría de las corrientes del siglo XX, me voy a centrar en la historia de un procedimiento que, de acuerdo con la mayoría de los historiadores y de los teóricos del arte del siglo XX, ha jugado un papel central, el famoso ready-made duchampiano. Vamos a contar la historia, en el tiempo que dispongo, que no es mucho, del origen de la culminación, la apoteosis y la caída del ready-made en relación con el trampantojo y considerando el trampantojo como su reverso, el trampantojo como la otra cara del ready-made que casi siempre ha permanecido discretamente oculta, porque el trampantojo no era de buen tono. Y entonces el trampantojo a veces actúa, ha operado como en la sombra de lo que aparentemente se exponía, se vendía como ready-made. Esa es mi tesis fundamental. Y para eso comenzamos en la mismísima fuente, la que se considera la mismísima fuente de los movimientos de vanguardia del siglo XX, el cubismo analítico, el movimiento más influyente seguramente del siglo XX. En pleno cubismo analítico, en el momento del despegue del cubismo analítico, en 1909-1910, cuando la pintura se vuelve cada día cada vez más abstracta, en las pinturas de Braque aparece un cuadro, un clavo, perdón, un clavo en la pared, un clavo del que cuelga una paleta en este caso, un clavo con su sombra en los dos casos. Hay que tener en cuenta que el clavo, como la mosca, como la cortina, como el parapeto, como el espejo, como la ventana, como nos explicaba Márvorovía el otro día, es uno de los recursos típicos, codificados, de la pintura de Trampantojo. En el primero de los cuadros de Braque que traigo aquí, como he dicho, cuelga una paleta. Está claro para qué sirve el clavo. En el segundo no parece clara su función. El efecto ilusionista de ese clavo, en todo caso, en ambos cuadros, perturba, no encaja con el resto de la pintura, que es tan inestricable, tan hermética, tan abstrusa, diríamos, en la que apenas son reconocibles las formas de una partitura, un violín, un jarro. Ahora, cuando vamos a buscar pistas a la tradición del Trampantojo, enseguida empieza a cobrar sentido la composición de una naturaleza muerta cubista. Hay infinidad de ejemplos de esto. Lo que cuesta es elegir uno concreto. Yo he escogido ese cuadro de Jean-François de Lamotte porque ha colocado la paleta exactamente en la esquina superior izquierda, en un lugar muy parecido a aquel en el que lo colocaba Braque. Del clavo, en las naturalezas muertas en Trampantojo, puede colgar un ave muerta. Tenemos a Winix en nuestra exposición con un ejemplo. Puede colgar un trofeo de caza. Hay también algunos ejemplos, unos cuernos, una cornamenta de un animal, un instrumento musical, un violín. Lo vamos a ver en varios casos aquí. O, como en este caso, una paleta de pintor. Yo sé que me podrían plantear inmediatamente una objeción que sería, pero bueno, el Trampantojo en estos cuadros de Braque está simplemente mencionado, aludido, pero no está, por así decir, ejecutado. No está realizado porque la pintura, en conjunto, no tiene nada de Trampantojo, no tiene nada de convincente desde el punto de vista realista. Solamente es un detalle, es un signo aislado. ¿Y por qué? ¿Por qué habrían los cubistas de incluir una referencia así a la tradición del Trampantojo? Por ahora no es nada más que una referencia. Ahora, en 1912, con este cuadro de muy pequeño formato, pero trascendental, que se suele considerar como una de las cuatro o cinco piezas más decisivas del siglo XX, la cosa cambia. Este es el primer collage. La primera pintura en la que se incluye, en la superficie pictórica, un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño es el trenzado de una silla. La rejilla de una silla, ¿no? Las sillas Tonet, por ejemplo. Lo ven, ¿no? Bueno, ah, pero no es un trenzado de verdad, no es una rejilla de verdad. Es un pedazo de hule con una rejilla, con la imagen de una rejilla impresa. O sea, que el primer collage conocido, la primera anexión de un cuerpo extraño en la pintura, es a la vez un caso manifiesto notorio de trampa antojo, de simulación mimética de una realidad que no es. La naturaleza muerta con el trenzado de silla inmediatamente produce una ola de manifestaciones de trampa antojo muy explícitas, muy abiertas, tanto incorporando objetos como con la propia pintura, nacidos de la propia pintura. Por ejemplo, Picasso, a instancias y siguiendo las huellas de su amigo, de su compañero Braque, introduce en violín y uvas de la primavera-verano del 1912, o sea, al mismo tiempo, un poco después de la tela con el hule ese que simulaba el trenzado de silla, introduce este violín donde ven ustedes que se ha simulado la madera, la beta de la madera, pasando un peine sobre la pintura, peinando la pintura. Esta era una técnica que utilizaban los pintores decoradores y que Braque, con su trastienda, con su aprendizaje de pintor artesano, conocía y debió de transmitirle a Picasso. En el mismo año, en 1912, la simulación de la beta de la madera se traslada a los papiers collés, a los papeles pegados. El papiers collés es una variedad, el collage, aunque hay algunos teóricos y críticos que se han esforzado en distinguir los dos mucho porque el papier tiene menos presencia como un cuerpo extraño. El papier está más pegado a la superficie, no rompe de una manera abierta la unidad de la composición. La historia del primer papier collés de Braque en Frutero y Vaso, de septiembre del 12, tal como la cuenta Braque, es así. En el verano del 12, Braque y Picasso trabajan juntos en Sorg, en el sur de Francia, y Braque hace una excursión a Viñón y en un escaparate, de pronto, ve un rollo de papel pintado de Fobua, un rollo de papel pintado que simula madera. Y lo compra, no le dice nada a Picasso para que no le robe enseguida también el truco. Y en septiembre, cuando vuelve a París, lo aplica y empieza a producir los papeles pegados que tienen esta textura de la madera que simula el cajón de una mesa, fíjense que los medios no pueden ser más elementales porque es ese papel pintado y el carboncillo, básicamente. Y simula el frente del cajón de una mesa o la pared del bar donde está ese frutero y ese vaso. Una acotación marginal pero importante. Fíjense en una cosa. Tanto en el cuadro de Picasso como en el de Braque aparecen las uvas. Las uvas, la fruta emblemática del trampantojo desde las de Ceuxis, desde la historia de Ceuxis de los pájaros que venían a picotear aquellas uvas perfectas. Las uvas son el signo explícito de que son conscientes de lo que están haciendo, de que están refiriéndose a una tradición muy antigua. La están asumiendo con toda… probablemente con ironía, probablemente con mucho de juego ingenioso, de juego conceptual, pero la están asumiendo. No están, como se ha pretendido a veces, rechazando sin más toda la tradición ilusionista de la pintura. Están entablando con ella alguna clase de diálogo, ¿no? Los coqueteos de los cubistas con el trampantojo siempre han hecho sentirse un poco incómodos a los defensores ortodoxos de la modernidad, por lo menos de esa historia de la modernidad que comenzaba en el cubismo y progresaba hasta la abstracción. Porque para ellos, como la condición de partida del cubismo y del arte moderno en general, era precisamente la ruptura, el dejar atrás los afanes, las preocupaciones de la pintura ilusionista. Nunca más nos vamos a preocupar porque la pintura pretenda simular la realidad tangible de fuera del cuadro. Nunca más el cuadro va a estar encadenado a la simulación de las apariencias. ¿Cómo era compatible, cómo se podía hacer compatible esa tesis de lo que sería el espíritu del arte moderno con estas manifestaciones? Cuanto más examinamos, por ejemplo, los papiécoles, más nos damos cuenta de lo que deben como fórmula compositiva a los quodlibet o a los guardacartas como subgénero del trampantojo tradicional. Esa, la idea de una superficie más allá de la cual no se puede ir, ¿no? Una superficie paralela al plano pictórico, sobre la cual se distribuyen toda clase de objetos, pero especialmente papeles, en un cierto desorden, solapados unos con otros, parece ser exactamente el modelo que los cubistas están utilizando para su composición con papeles pegados. Yo creo que, como los críticos modernos han pretendido, había mucho en esta relación con el trampantojo de ironía, de humor, había una cierta distancia, había un cierto decir «Mira lo que hemos dejado atrás, pero ¿y si volviera? ¿y si volviéramos a jugar a esto?». Bueno, el ingenio de Picasso y Braque en el cubismo es mucho más barroco de lo que a veces se ha pensado. No eran unos doctrinarios que fueran… desde luego no iban a la abstracción, en ningún momento se les ocurrió esto, ¿no? Estaban moviéndose en un terreno más de penumbra, en un terreno más ambiguo, más ambivalente. Desde luego, las vetas de la madera, profusamente imitadas en la pintura cubista, están por todas partes cuando nos asomamos a la pintura, por eso he traído este de Cornelis Viltius, este Cuolibet, y por supuesto también los violines colgados, que son ubicuos en la pintura. Aquí hay otro, de Juan Gris. Juan Gris incorporó enseguida, inmediatamente, en el año 12-13, a los juegos de trampantojo de sus colegas, Picasso y Braque, que le habían precedido. En este caso, me gusta porque queda muy en evidencia el clavo del que cuelga el instrumento musical. Por ejemplo, como en este Gisbrecht, que es, como he sabido, uno de nuestros grandes, de los clásicos del trampantojo. Hay una exposición que se inaugura este otoño en el Metropolitan de Nueva York, que se tuvo que aplazar porque se iba a inaugurar en 2020, y que se titula precisamente así, El cubismo y la tradición del trampantojo. Las dos comisarias vinieron a vernos, a Mar y a mí, para pedirnos un bodegón holandés que luego, al final, no han solicitado. Pero bueno, yo les he pedido estos días sus textos, y bueno, confirman en su exposición, que es muy amplia y muy hecha en profundidad, esta vinculación y contribuyen a que revisemos la historia del arte del siglo XX con un punto de vista liberado de los dogmas del modernismo que imperaba en los años 40-50. El propio Juan Gris pinta en 1912 un cuadro que también es un hito en esta historia del trampantojo, y del que, desgraciadamente, no se pueden conseguir muy buenas reproducciones, porque está en una colección privada cuyo dueño no debe querer, no debe autorizar las reproducciones en absoluto. A mí me ha costado Dios y ayude a encontrar incluso esta reproducción de mala calidad, que es el lavabo. El lavabo, fíjense, que está dominado por la cortina, otro emblema, otro motivo tradicional del trampantojo, que vamos a ver reaparecer en muchas de las obras del siglo XX en esta charla, y lo que es más extraño, para representar el espejo del baño, según explicó Juan Gris, se planteó la cuestión de que un espejo era la cosa menos posible de representar con los recursos de la pintura, porque su apariencia varía constantemente, a merced de la luz, etc., de los cambios de la luz, y por eso lo que hizo fue incluir un trozo de espejo pegado a la pintura. Y dirán, bueno, qué gesto tan enormemente revolucionario. Pues bien, esto lo había hecho Cornelis Hitzbrecht en un bodegón que está en la National Gallery de Washington y que simula una de estas bolsas donde se almacenan los más diversos objetos y donde hay un espejo metido supuestamente como en uno de esos bolsillos y que tiene efectivamente, claro, la fotografía no es de tanta calidad como para que se aprecie bien, pero es un pedazo de espejo lo que se ha pegado ahí en la pintura. Por su parte, Picasso, y ya voy a terminar un poco con estos antecedentes del cubismo, pero que son muy importantes porque marcarían la evolución del arte moderno en las décadas sucesivas, Picasso hizo una aportación ulterior con su famosísimo vaso de absenta. El vaso de absenta es una escultura de la que Picasso hizo seis versiones. Es un vaso diseccionado con una visión cubista, como abierto en canal para exponer su interior, lo modeló en cera, lo fundió en bronce y luego pintó con distintos colores cada una de las seis versiones. de los resultados de la fundición, pero además le añadió a cada uno de ellos una auténtica cuchara de absenta. Ustedes saben que el absenta era un brebaje, era un licor de muy alta graduación, que decían que era parcialmente tóxico, verdoso, y que era muy frecuentado por la vanguardia de la segunda mitad del siglo XIX en París, y se tomaba con un terrón de azúcar y con estas cucharillas que tenían forma de hoja y tenían como una rejilla a través de la cual podía filtrarse el líquido. Es decir, la cucharilla permitía mojar el terrón de azúcar en el licor y que el líquido escurriera. Pues bien, una de esas, seis de esas cucharillas se montaron con los vasos de absenta modelados y fundidos en bronce. De este modo, confirmaba de manera todavía más llamativa y más chocante, si se quiere, Picasso, la innovación que ya había avanzado en 1912 del introducir un objeto ajeno a la pintura, un cuerpo extraño, digamos, un algo intruso, en este caso en una construcción escultórica. Pero es como el primer caso de un montaje en el medio escultórico natural, que es el bronce en aquella época tradicional, de un objeto que no pertenece a ese medio. De aquí a esto no había tanta distancia. De hecho, el crítico Clement Greenberg sostuvo en 1971 que la inspiración de Duchamp para crear sus famosos ready-made, tres de los cuales están aquí, la rueda de bicicleta, el secador de botellas y el urinario llamado Fuente, fue no otra que los colás de Picasso y las construcciones tridimensionales picasianas, donde a veces incorporaban un objeto extraño. Diríamos, del vaso de absenta, del incorporar la cucharilla al plantearse, bueno, ¿por qué no incorporar, por qué no juntar una rueda de bicicleta con un taburete y declarar eso ya como obra de arte? En sucesivos casos, el ready-made, y es la definición con la que habitualmente la palabra ready-made se identifica, es simplemente un objeto fabricado para un uso prosaico, por ejemplo, un secador de botellas que sirve, como su nombre indica, para colocar las botellas invertidas a secar, o un urinario, que sirve para lo que sirve, y exhibirlo o presentarlo, a veces firmándolo como obra de arte. Esa es la innovación radical duchampiana. Y ahora una paradoja. La mayoría de los ready-made que existen, por no decir todos, no son los ready-made originales que Marcel Duchamp se apropió. Por ejemplo, el secador de botellas original fue adquirido en el bazar del Hotel de Ville, en París, en 1914, y bueno, llevado al estudio de Duchamp, y luego expuesto, presentado como obra de arte. Pero los ready-made originales desaparecieron, misteriosamente algunos, como si el artista tuviera interés en hacerlo desaparecer. Y en sucesivas ocasiones, Duchamp encargó fabricar réplicas de esos ready-made. Ahora, si un ready-made está fabricado, fabricado manualmente, en ediciones limitadas, es profeso, no deja de ser un ready-made. No se convierte más bien en un simulacro de un ready-made, es decir, en un trabajo de trampantojo. Si uno fabrica o encarga fabricar un urinario es profeso para exponerlo como obra de arte, a esa operación y a ese objeto se le puede llamar legítimamente ready-made. El propio Duchamp legitimó en 1964 una edición, una reedición completa, en facsímil de todos sus ready-made sucesivos, a cargo de un galerista que era Arturo Svarts. Y cuando le hicieron, le reprocharon, le hicieron ver la contradicción que entrañaba el hecho de producir, exponer y vender un facsímil de un ready-made deliberadamente fabricado para ser expuesto como tal objeto artístico y como eso desmentía o entraba en contradicción con la operación de traer un objeto que no es artístico al mundo del arte, él reconoció que existía la contradicción, pero que no le parecía indeseable, que le parecía que la contradicción tenía su gracia. En lo que a nosotros se refiere, yo creo que Trampantojo y Ready-made están profundamente emparentados entre sí en el sentido de que los dos constituyen formas del simulacro. Un simulacro es un producto en el que se confundirían los límites entre la representación y su objeto, entre el arte y la realidad. Los límites entre arte y realidad se confundirían, tanto en el Trampantojo como en el Ready-made, pero de maneras opuestas y complementarias. En el Trampantojo, el arte, digamos, se hace pasar por realidad. En el Ready-made, en el urinario de Uchampiano, la realidad se hace pasar por arte o se presenta como obra de arte. La imagen en el Trampantojo quiere reemplazar a la cosa misma, como si nos bastara con la representación midimensional para sentirnos ante la cosa. Y en el Ready-made es como si la cosa reemplazara a su imagen, se pusiera en el lugar de su imagen. Desde luego, hay diferencias manifiestas, polares, entre el Trampantojo y Ready-made que los hacen parecer como incompatibles, incapaces de coexistir. El Trampantojo es algo fabricado con un oficio manual que requiere una destreza. El Trampantojo suele exhibir un cierto virtuosismo, mientras que el Ready-made no requiere en absoluto destreza, no requiere oficio alguno, porque es una operación puramente conceptual de apropiación de algo. Yo designo un objeto, me lo apropio y ya está el Ready-made, ¿no? Bastaría con eso. El Trampantojo está involucrado, digamos, hasta las cachas en la mímesis, en la operación de simular con apariencias una realidad que no es. Mientras que el Ready-made no evoca nada distinto de sí mismo. El objeto Ready-made es él, el urinario es un urinario, el secador de botellas es un secador de botellas y no pretenden representar nada distinto, no son objetos miméticos. Como decía Duchamp, el Trampantojo representaría el ápice de la pintura retiniana, de la pintura que apela solamente a las sensaciones del ojo, mientras que el Ready-made apelaría, dice él, no sin algo de pretenciosidad, a la materia gris, al cerebro. Es un poco la misma diferencia que el propio Picasso estableció una vez entre el Trompley y el Trombleesprit, el Trampantojo y el engañar o el juego del jet d'esprit, el juego de ingenio que tiene que ver más con el concepto. Lo que tanto Duchamp como Picasso no reconocían en ese momento es que el juego de ingenio, el jet d'esprit, no es en absoluto ajeno al Trampantojo tradicional. Y el barroco, que es el gran siglo del Trampantojo, es también, no por casualidad, la gran época del juego de ingenio, del juego conceptual, del juego entre la realidad y la ficción, la verdad y la mentira. El Trampantojo evolucionó en la propia obra de Duchamp y en los años de entreguerras, perdón, en el Ready-made, de una manera peculiar. Por ejemplo, en 1921, Duchamp creó este Ready-made que tituló Why not sneeze Rose-Celabie, ¿por qué no estornudar Rose-Celabie? Que, como ven, ya no es simplemente la apropiación de un objeto dado tal cual, sino que es un verdadero assemblage, más, como se decía entonces, un montaje de objetos diversos. Un Ready-made así estaría en el origen de la tradición de entreguerras del objeto surrealista, del objet trouvés surrealista, que es una composición de diferentes fragmentos de objetos extraños entre sí que el artista vincula, que el artista asocia. Pero lo que me interesa de este peculiar Ready-made es que, bueno, como ven, es una jaulita pintada de blanco que incluye un hueso de sepia y un termómetro y lo que parecen ser terrones de azúcar, pero que en realidad son 151 cubitos de mármol, tallados en mármol. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque inmediatamente introduce un componente ilusionista. Si se nos permitiera coger la jaulita y levantar la jaulita, seguramente nos llevaríamos una gran sorpresa porque pesaría mucho más de lo que esperábamos. Hay un elemento de engaño al espectador que espera que esos sean terrones de azúcar, un elemento de simulación de puro trampantojo. El objeto surrealista sería inabarcable ni siquiera pretender esbozar lo que fue. Me voy a centrar solamente en un objeto surrealista pero muy arquetípico que es este teléfono langosta de Dalí. Dalí, por supuesto, estaba perfectamente al tanto de la tradición del ready-made, entre otras cosas porque Duchamp convivía, participaba en las actividades del grupo surrealista en los años 20 y en los años 30 con mucha frecuencia, mantuvo muy buena relación con Breton. Por su parte, Dalí estaba obsesionado con el teléfono como objeto que empieza a aparecer en su pintura, en sus textos, desde el comienzo de los años 30 con un sentido como era de esperar y como casi todo en Dalí, con un sentido simbólico sexual, un sentido freudiano fálico. Y en 1938 crea una serie de 11 teléfonos langosta para su amigo y protector mecenas Edward James, este personaje que también hemos conocido en la exposición Magritte que adquirió, coleccionó y encargó tantas obras, tanto a Dalí sobre todo como a Magritte en estos años. Le encarga para su casa de Londres y su casa de campo, 11 teléfonos, 7 en blanco y 4 en rojo. Ven que se trata simplemente la constitución del teléfono langosta consiste ni más ni menos que en añadirle, en cubrir el auricular y el micro del teléfono con una cobertura figurativa que simula una langosta. Cuando eso se completa con pintura, pues tenemos un trampantojo simplemente. Es decir, el ready-made en el surrealismo con frecuencia se dota de un suplemento en tromplei, en trampantojo, de un suplemento mimético. En cuanto aparece el yeso como aditivo de un objeto, debemos sospechar que el trampantojo está involucrado. El yeso es el recurso favorito de los artistas para crear tridimensionalmente cosas falsas. Y luego se puede pintar como queramos, simulando las formas o los objetos que queramos. El propio Duchamp evolucionó de una manera muy extraña. El hombre que había creado los ready-made terminó su carrera y su vida, su última década, dedicado fundamentalmente a crear sorprendentes trampantojos. Por ejemplo, en 1959, cuando Robert Lebel estaba escribiendo una monografía sobre Duchamp, le pidió una aportación, le pidió que le mandara unas cosas y Duchamp le produjo en Cadaqués, donde estaba veraneando, tres piezas, pasablemente siniestras, que venían a ser un tríptico autorretrato. Su propio perfil con un relieve, se llama With my tongue in my cheek, jugando con esa expresión idiomática inglesa que es tongue in cheek, que es como irónicamente, y sobre todo las que nos interesan, la imagen de su pie modelada en cera con unas moscas pegadas a la planta y una cabeza compuesta por frutas y hortalizas que en realidad estaban hechas por un pastelero en mazapán. Por una parte, Escultura Muerta nos remite a Archimboldo, evidentemente, con esas cabezas. Yo no sé si ven, porque no se ve tan claro como en Archimboldo, pero aquí está el ojo, ahí la nariz, es una cabeza de perfil que corresponde al otro perfil. El pie está como entre dos perfiles, ¿no? Pero es que además, reduplicando el trampantojo, las frutas y hortalizas no son tales, son simulaciones, simulacros de frutas y hortalizas de mazapán. Durante los últimos veinte años de su vida, Duchamp trabajó en una instalación que finalmente se inauguraría póstumamente en el Museo de Filadelfia y que consiste, es el famoso etándonés o dados, consiste en una puerta que se trajo de España, una puerta antigua, a través de la cual se puede mirar, se puede observar por unos agujeritos un misterioso paisaje con una mujer desnuda tumbada que sostiene una vieja lámpara de gas y al fondo hay una cascada que es el único elemento del paisaje que se mueve. Un elemento, una composición absolutamente como un tabló vivant, como una escena de un diorama de una composición barroca esto fue en lo que terminó el que había sido el inventor de los ready-made, como si el ready-made hubiera finalmente sido desplazado, vencido por el viejo trampantojo, ¿no? En 1960, el ready-made y champiano ha renacido, ha revivido por lo menos dos veces. La primera de ellas, después del surrealismo, quiero decir, la primera de ellas se sitúa en torno a 1960, la segunda de la que hablaré también en torno a 1980. En torno a 1960, una pareja de jóvenes artistas americanos, a los que se suele denominar precursores del pop, Robert Rauschenberg y Jasper Jones, trabajan juntos explorando las posibilidades de ready-made du champiano. Han conocido a du champ a través de John Cage y quieren sacarle partido de maneras nuevas, de maneras distintas, al ready-made du champiano, al arte del objeto, al asemblas, al desarrollo tridimensional del objeto du champiano. Y lo van a hacer Rauschenberg en sus llamadas combined paintings, que son pinturas donde hay objetos intrusos, pero no objetos tan discretos como el hule con el trenzado de silla de Picasso, sino objetos como, por ejemplo, una cabra de angora que sobresale del lienzo muchísimo, o como una águila, como una águila disecada, pegada al lienzo y cosas así. En este caso, me he traído uno de los ejemplos más discretos de construcción de asemblas de Rauschenberg. Rauschenberg incluye en la pieza tres botellas de Coca-Cola tal cual. Esas son botellas incorporadas, ready-made en la obra de arte, aunque es verdad que Rauschenberg, que todavía tiene como el prejuicio expresionista abstracto la fe en la pintura, en la cualidad mágica de la pintura para transformar los objetos, las mancha de pintura, como si de ese modo las bautizara como parte de una composición artística. Pero lo más interesante es lo que hace Jones. Jones expone estas dos latas de Aile. Aquí está un original de la Valentine Aile y él expone estas dos latas de Aile que llama bronce pintado. Dicen que la idea de la escultura surgió porque Willem de Kooning le había dicho a alguien sobre el galerista de Jasper Jones, Leo Castelli, le había dicho ese son of a beach, ese bastardo, si le das dos latas de cerveza, se las vende un coleccionista. Es capaz de venderlas a un coleccionista. Y Jasper Jones oyó la anécdota y dijo qué buena idea para una escultura. Voy a producir dos latas de cerveza que efectivamente Leo Castelli vendió. Pero no se trataba de dos latas de cerveza simplemente apropiadas, compradas en un supermercado y expuestas como una obra de arte, lo que habría sido un verdeo ready-made. Se trataba de dos vaciados en cera de latas de cerveza fundidos en bronce y pintados. Y fíjense que el pintar sobre bronce, algo que ya había hecho Picasso, tiene algo de transgresión porque el bronce tiene su propia paleta. El bronce no necesita que se le aplique óleo para crear qué? Una simulación, un trampantojo del objeto real y un trampantojo además que no oculta su condición de algo artísticamente fingido. Claes Oldenburg fue en la escena de Jones otro de los personajes del primer pop del nacimiento del pop en 1961 Oldenburg en lugar de trabajar con una galería de artes inventó una cosa que llamó The Store que era literalmente una tienda abierta en una calle de Nueva York donde él exponía sus productos de cara al público como en una tienda y la gente podía entrar y adquirirlos y verle allí despachar e incluso crear alguna de sus piezas. Y una de las cosas que hizo con frecuencia fue esta clase de que expuso en la tienda de vitrinas con objetos cotidianos fabricados pues como en este caso con arpillera muselina empapada en yeso pintada con la pasta de yeso pintada para crear las formas y los colores variados de un escaparate de una pastelería. Fíjense que igual que en Jones no se abandona del todo la impresión de que se trata de algo ficticio de algo fingido no es un trampantojo perfecto es un trampantojo que está a medio camino entre el sugerir efectivamente las texturas los colores de la pastelería pero recordándonos que se trata de un objeto de arte Oldenburg creó al principio de los 60 algunos de los de las piezas de las obras más fecundas más fértiles para la evolución del pop como por ejemplo este conjunto de dormitorio muy poco conocido que a primera vista podría parecernos como simplemente el showroom de una fábrica de muebles cuando entramos en una tienda de muebles nos encontramos estos dormitorios simulados pero nada de lo que ven ahí es un ready made todo está fabricado por el artista todo está diseñado y fabricado por el artista con medidas además distorsionadas para producir una impresión de un espacio más profundo con las formas de los muebles distorsionadas y desde luego esas texturas exageradas que son típicas del trampantojo la simulación de la piel del mármol todas esas vetas que cubren los que envuelven los objetos que producen esta impresión de super kitsch moderno tan humorística tan divertida en realidad porque es un tipo de obra profundamente irónica y llegamos a la apoteosis de este juego dentro de los primeros años de los años heroicos del pop las famosas cajas las esculturas caja de Warhol las esculturas caja de Warhol que simulaban cajas de detergente o de o de latas de tomate o de conservas de melocotón almíbar simulaban las cajas no que recibe el usuario cuando adquiere el producto sino las cajas en las que se distribuye el producto las cajas fueron una idea de Warhol que nació en 1962 y comenzó a ponerla en práctica a lo largo del año 63 y en febrero del 64 las expuso por primera vez las cajas Brilo de estropajos rellenos de jabón en esta exposición colectiva de Los Ángeles ven que ahí asoman sobre un pedestal en aquella primera aparición las cajas estaban expuestas simulando mucho el modo de display y el modo de exposición de la escultura tradicional objeto pedestal ¿no? el objeto singularizado elevado entronizado sobre el pedestal pero cuando Warhol afrontó su primera exposición de estas cajas en Nueva York las Campbell las Haynes las del Monte las Brilo en la Galería Stable en 1964 en ese mismo año tuvo una ocurrencia de última hora no las vamos a exponer como sobre pedestales las vamos a poner como están en los supermercados o como están los almacenes y entonces cubrió las paredes con pilas de cajas y cubrió el suelo también de manera que los visitantes tenían que circular entre ellas como en un en un laberinto la inauguración fue memorable y hubo dos visitantes que conviene recordar uno de ellos se llamaba James Harvey y era un artista un expresionista abstracto que para vivir diseñaba cajas comerciales y había sido el diseñador de las famosas cajas Brilo y acudió a la inauguración un poco enfadado a pedirle cuentas a Warhol de cómo le había plagiado su diseño y cómo se estaba beneficiando de su diseño pero Warhol se lo ganó y un poco halagado un poco halagado Harvey divertido por la circunstancia terminó firmando con Warhol las cajas el otro visitante fue un filósofo analítico llamado Arthur Danto que después a lo largo de los 70 de los 80 de los 90 ha producido toda una serie de literatura explicando cómo aquella experiencia de visitar la exposición de las cajas Brilo de Warhol le cambió completamente su percepción de la historia del arte y le hizo pensar que la historia del arte había terminado el argumento de Danto era el siguiente él decía la caja Brilo que ha producido Warhol no se puede distinguir no hay manera humana de distinguirla de una caja Brilo de detergente de jabón tal como está en el supermercado por consiguiente los criterios morfológicos de forma y de color para definir el arte se han terminado han entrado en crisis y a partir de ahora para definir lo que se considere o no arte hay que acudir al contexto habrá que acudir a al donde se expone a quien habla de ello a quien lo denomina como arte etcétera en realidad la tesis de Danto era una tesis profundamente errónea primero porque atribuía a Warhol la invención del readymade cuando como ya sabemos el readymade se había inventado 50 años antes ¿no? y la había inventado un francés pero bueno con este cierto chauvinismo a veces de ciertos escritores pues él pensó que tenía que ser un norteamericano el que hubiera dado este golpe maestro y después en realidad las cajas Brillo no eran readymade en absoluto en absoluto las cajas Brillo estaban fabricadas sabemos como estaban fabricadas las cajas Brillo originales eran cajas de cartón ¿no? impresas y Warhol lo que había hecho era medir las cajas de cartón encargar a un carpintero cajas de contrachapado de esos formatos pintarlas con pintura acrílica con liquitex artesanalmente porque esto lo hicieron entre él Gerard Malanga y Billy Name dos ayudantes suyos de Factory y luego serigrafiar con las imágenes que llevaban las cajas Brillo serigrafiar los dibujos y las letras sobre las cajas así que se trataba de un producto mimético artesanal y que encaja absoluta y plenamente en la definición del trampantojo de ninguna manera de readymade aquí tenemos el proceso el proceso de producción en la fábrica era tremendo porque trabajaban alineaban las cajas en filas iban pintándolas uno a uno entre tres o cuatro personas y las sacaban por tandas de cien en cien Warhol acumuló centenares y centenares de estas cajas que por cierto no vendió en la primera exposición aunque tuvo un éxito de crítica y un éxito de reputación inmenso vendió muy poco y las cajas tardarían mucho en subir de precio después de estas innovaciones del pop al objeto al objeto heredero sucesor del readymade le quedan dos destinos en el arte post pop uno de ellos es servir de accesorio de un cuerpo humano transformado fantasmagóricamente de un cuerpo humano del que solo queda un vestigio por ejemplo Marisol Escobar esta artista venezolana pero nacida en Francia y que participó en la escuela de Nueva York los años 50 y 60 y fue amiga de Warhol en Love ha utilizado una botella de Coca-Cola auténtica pero con este suplemento que es ese fragmento de una cabeza humana no se sabe si de hombre o de mujer muy anónima muy espectral muy poco que sirve un poco como pedestal para la Coca-Cola pero que a la vez pone a la Coca-Cola en un contexto de violencia y de violencia sexualizada incluso que distorsiona mucho la imagen comercial del producto Coca-Cola o sea que es una operación de orden conceptual pero en la que el objeto el ready-made un poco como le pasaba Dalí ha sufrido una modificación ilusionista en Trampantojo hay toda una serie de escultores pop o post-pop que trabajan así George Segal George Segal hace vaciados de las figuras humanas hacía porque falleció ya hace tiempo vaciados de figuras humanas de tamaño natural los hace con modelos con personas reales y luego los coloca en situaciones cotidianas crea situaciones cotidianas utilizando objetos reales como accesorio fíjense que el ready-made aquí sí es ready-made pero el contexto en el que está es un contexto ilusionista el ready-made es absorbido por un contexto como teatralizado ilusionista y el ready-made funciona como utilería teatral como funciona en una representación teatral un vaso una botella una mesa una silla está al servicio de la ilusión que el espectáculo en su conjunto tiene que producir Duan Hanson que admiraba muchísimo a George Seagal y que es como el desarrollo ulterior fotorrealista de esta escultura pop cuando crea su señora de supermercado pues crea en fibra de vidrio y con resina de poliéster también hace un vaciado crea una figura humana en trampantojo tridimensional y la viste con ropa real y la dota de un carrito de supermercado todo cargado con embalajes reales hasta el punto de que bueno es interesantísimo leer el informe de la colección Ludwig de Aquis Grand con la restauración de esto que les llevó en 2004 muchísimos meses fue complejísima porque había incluso productos orgánicos había por ejemplo pan fideos entre los y todo eso bueno algunos objetos han tenido que ser descartados sustituidos los paquetes se habían degradado eran objetos reales como el carrito es real pero está en un contexto de trampantojo se entiende esto ¿no? Tom Wesselman que es un gran artista pop reconocido del que tenemos obra en la colección tiene toda una serie que son los colás de bañera donde el cuerpo humano es de nuevo espectral es como una silueta simplemente pero los accesorios son reales la toalla la tapa el retrete ¿no? el papel higiénico lo he puesto también así como de perfil para que se vea y fíjense que aquí aparece la ubicua cortina del trampantojo no hay un Bath of College de Wesselman donde no haya una cortina de baño o una cortina de ventana porque se trata de piezas que muy conscientemente se sitúan en la tradición del trampantojo de nuevo he dicho que en este tipo de pieza él reduce el cuerpo humano como lo hacía Segal a una silueta a un fantasma a una huella mientras que los objetos adquieren un protagonismo muy tangible en esta caja que se llama caja teta con perdón bedroom teatbox es literalmente eso hace exactamente lo contrario fíjense que esta es la pieza pero la pieza esta es la pieza completa pero la pieza en realidad que produjo el artista es así y está preparada para que se introduzca un pecho por el agujero superior de manera que en esta vista lo único real el único ready made es el pecho todos los objetos están simulados es como si hubiera invertido el juego en sus otras piezas el cuerpo era irreal los objetos reales aquí es al revés yo creo que esto como la sombra de Duchamp siempre reaparece evoca inmediatamente la portada del catálogo de la Exposición Internacional en el surrealismo de 1947 Pierre de Touché se ruega tocar con este seno en caucho pintado montado sobre terciopelo negro que es otro caso notorio de de trampantojo ¿no? Algún ejemplo tardío de esto mismo lo tenemos en Robert Gober con la pierna de cera pero que tiene pelos humanos y calcetín y zapato y pantalón y pantalón reales y en el en la figura de Maurice Catelán Mauricio Catelán que irrumpe desde el suelo que es un autorretrato del artista que es como un butronero que ha entrado por la puerta falsa digamos se ha colado en el museo ¿no? ha practicado un agujero fíjense en una cosa no le recuerda este juego y lo he relacionado con el pecho porque también el pecho irrumpe como desde otro mundo en nuestro espacio el pecho la pierna y el propio artista surgen de otro mundo atraviesan la pared que separa el otro mundo de este como por ejemplo el chico del cuadro de Pera Borrell se sale del cuadro ese es un juego típico de la tradición del trampantojo he dicho que en la tradición pop el destino del objeto podía ser ser readymade pero estar subordinado a un montaje ilusionista teatral tridimensional es lo que hemos visto en el caso de Seagal de Edwan Hanson o de Wesselman etcétera pero el objeto puede recibir también un tratamiento monumental singularizándolo convirtiéndolo en el protagonista absoluto y único de la pieza sin la contaminación ya del cuerpo humano en absoluto y en este caso el precio que el objeto tiene que pagar es que tiene que dejar de ser readymade y tiene que convertirse en un trampantojo integral y con eso vamos a acabar con dos ejemplos pero son dos ejemplos muy notorios dos artistas muy importantes en la tradición del pop el primero de ellos es Claes Oldenburg que es un artista que ha dedicado toda su carrera agrandar agrandar agigantar objetos cotidianos utensilios cotidianos pinzas pintalabios bates de béisbol bolos y convertirlos en monumentos en el espacio público habrán visto muchas veces esculturas de Claes Oldenburg uno de sus primeros proyectos es esta paleta de jardinero o azadilla que crea primero como una maqueta con madera y tela fíjense que aquí no hay nada de readymade aunque se evoque un objeto real está todo fabricado por el artista artesanalmente y que terminará convirtiéndose en una escultura pues de casi 13 metros de altura sujeta en el suelo por una hay una sujeción subterránea en el parque de escultura del Reichsmuseum Kroeler Milo de Otterlo yo detecto un eco de la famosa pala de nieve uno de los readymade uchampianos pero un eco muy mediado por la habilidad artesanal y mimética trampantogista por así decir del artista otro de los ejemplos de Oldenburg sería el de esta Sierra cortando que de nuevo fíjense cuando empieza como maqueta es muy llamativa la distancia respecto al objeto real se ve muy bien que es un objeto de artista creado por un artista porque está simplificado está pintado evidentemente y cuando ya adquiere el aspecto de un objeto de verdad la escala a la que está hace completamente impensable que sea un readymade es la escala es la transformación de escala lo que les sirve a estos artistas post-pop para convertir el objeto cotidiano para transformar el objeto cotidiano y descontextualizarlo sin ser esclavo de las limitaciones del readymade original y vamos con el último de los artistas que es un artista muy actual pero plenamente inscrito en la tradición pop pop o neopop o post-pop y me interesa porque Jeff Koons es un artista que saltó a la fama en 1980 con una exposición que hizo en el The New Mission en Nueva York donde exponía solamente modelos de aspiradores Hoover y de abrillantadoras Hoover modelos tal cual comprados en la tienda de electrodomésticos en vitrinas de plexiglas iluminadas con tubos fluorescentes bueno una instalación en la que se llamaba la atención yo creo sobre las analogías entre el display de museo y el display de mercado y se cuenta cuentan los testigos que mucha gente entraba en The New Mission interesados en comprar los aspiradores les había llamado la atención aquel display ¿no? es curioso porque en un momento de la década de los 80 Jeff Koons que debió darse cuenta de lo limitado que era el desarrollo posible de esta línea produce una pieza que llama Conejo y que es esa escultura que simula un conejo hinchable como metalizado de esos globos o juguetes hinchables con color metalizado brillante reflectante pero producido en acero inoxidable es decir que hemos saltado en pocos años durante la primera mitad de los 80 estuvo produciendo este tipo de piezas que eran estrictos ready made hemos pasado al campo del trampantojo de nuevo estamos fabricando diseñando y encargando a una factoría una pieza que es una simulación es un simulacro toda la serie Celebration de Jeff Koons que está dedicada en buena parte a estos muñecos que simulan los muñecos hechos con globos en las ferias en la calle pero que están producidos en acero inoxidable y que miden por ejemplo tres metros de altura esta serie que es como él dice que es una celebración de las las fiestas familiares las fiestas de cumpleaños las fiestas de San Valentín las fiestas de Pascua motivada por la nostalgia de la pérdida de su hijo después de su divorcio con la famosa actriz porno Ilona Stahler él estuvo Jeff Koons estuvo casado con Ilona Stahler entre el año 91 y 93 se divorciaron ella se llevó a su hijo y él cuenta que la serie de celebración es como una evocación de su deseo de recuperar a su hijo y por eso está toda hecha como con juguetes agigantados convertidos en monumentos también a través de una operación de simulación de trampantojo porque el brillo del globo metalizado es en este caso el brillo del acero inoxidable producido con un trabajo de fundición impresionante complicadísimo y costosísimo y a una escala pues imagínense de 3-4 metros de altura es muy curioso porque multiplicando la operación ilusionista la operación de trampantojo Jeff Koons ha producido también versiones más pequeñas en porcelana que producen el mismo efecto de brillo y de color pero con un material sustancialmente con un proceso de fabricación sustancialmente distinto el trampantojo se complica cuando uno cae en la cuenta de que lo que está haciendo en realidad no es sólo evocar su deseo de ver a su hijo y agigantar los juguetes sino está evocando y rindiendo homenaje pero a la vez ironizando sobre el gran escultor del bronce pulido del siglo XX que es broncusi hay una conexión visual tan próxima entre este cisne mono y conejo de globo y piezas de broncusi como esta que es imposible sustar esa sensación de que lo que hace Jeff Koons es un trampantojo de un trampantojo de un trampantojo es una operación con muchos estratos con muchos niveles y finalmente la apoteosis más reciente del trampantojo esta es mi última diapositiva su gran escultura de plastilina bueno todas estas piezas han batido récords de precios en el mercado en subastas de Cristis récords mayor cotización de un artista vivo en nuestros días me gustaría mostrarles para terminar un vídeo en el que se se ve cómo fue el proceso de instalación de esa pieza play-doh esa pieza de plastilina que naturalmente no está hecha de plastilina está hecha de aluminio de aluminio pintado de aluminio pues modelado o vamos fundido y y pintado y fíjense que el color no sólo está en el exterior sino que se ha derrochado el color también en el interior lo que no se ve también está trabajado también tiene color fíjense la complejidad del diseño y de naturalmente la instalación de una pieza como esta como como trampantojo pues sólo sería comparable yo que sé al baldaquino de Bernini muchas gracias aplausos gracias 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 a gracias a